legisladores en el congreso nacional aprobaron devolver la administración del mayor centro asistencial del país a la secretaría de salud cabe mencionar que el hospital escuela es el centro de investigación atención y entrenamiento de médicos internos de la una en donde los internos son instruidos en todas las ramas médicas bueno es que eso fue un tema el cual pues lo hicieron en gobiernos anteriores entonces es tanto el clamor que se ha llevado a cabo en esta administración por los cuestionamientos que se han dado entre incluso la universidad y el hospital el hospital pertenece a lo que es el área de salud y de hecho pues debería estar funcionando a través de salud y no de la universidad la universidad tiene su presupuesto el rector de la universidad nacional autónoma destacó en su cuenta de twitter la universidad devolvió en 2018 la administración del hospital escuela al gobierno además entregamos 460 millones de lempiras para la construcción de quirófanos salas de espera de emergencia de cuidados intensivos e intermedios con sus respectivos planos y así opiniones desde sociedad civil señalan que no podría ser una solución viable devolver su administración al gobierno esta decisión puede ser una búsqueda de alternativas por parte del legislativo sin embargo queda muy corta es aquí como vamos a el mismo legislativo debe exigir y demandar de la secretaría de salud un plan claro estratégico con metodologías claras a qué metas le está apuntando con este traslado de administración sin duda esto no va a resolver los problemas porque los problemas que tenemos hoy en el sistema de salud no está focalizado sólo en un hospital de todos los que tenemos y no en toda la red sanitaria para la presidente del colegio médico de honduras el gacodina esta situación tenía que realizarse para así agilizar los procesos de dicha institución la secretaría de salud ha hecho oído cerdo y se justifica con que no hay presupuesto y que no es responsable de todo lo que ocurra en esta secretaría está hablando largas y largas y largas en las sesiones de diálogo que hemos tenido la misión interinstitucional y lo que vemos es que no se quiere resolver ninguna recomendación política de alguien resuelve el hospital escuela es el único hospital en honduras que cuenta con servicio de emergencia en todas las especialidades para adultos y niños con cobertura a las 24 horas del día los 365 días del año y con el decreto aprobado se contempla que todas las cuentas bancarias a nombre del hospital escuela universitario que en cumplimiento del decreto 71 2018 fueron cedidas a la administración de la una pasan a la administración y control de la secretaría de estado en el despacho de salud en cámaras de alejandro irías y la edición de williams padilla les informó gabriela cruz edn al servicio de la verdad